Díselo Nati, es el pretty boy, dirty boy baby, make it straight Me miras y el mundo gira al revés, me mareo otra vez Hablas y me pones a cien, no hay quien pare este tren Si al final nosotros somos polos opuestos Que se atraen siempre con todo lo que llevan puesto Vamos a quemar la ciudad después del cielo entero Ay, cómo te quiero besar Lleva en mil rayos cuando yo te veo Vuelan mis pies, estoy dejando el suelo Hay tanto ruido que no me lo creo Algo brilla en mí Algo brilla en mí Ambos sabemos que somos por los opuestos Será por eso que tanto nos gustamos Te ves tan sexy con lo que traes puesto ¿Qué te parece si juntos nos volamos? Hacia un mundo donde al fin tú y yo podamos estar Solo sin pensar en lo que opinen los demás Arriesgate a estar conmigo, vamos a disfrutar Tú eres mi fortuna y la vida es una Vamos a gozar y bailar, bailar, bailar Daddy boy baby Si al final nosotros somos por los opuestos Que se atraen siempre con todo lo que llevan puesto Vamos a quemar la ciudad, después el cielo entero Ay, cómo te quiero besar Lleva en mil rayos cuando yo te veo Vuelan mis pies, estoy dejando el suelo Ay, tanto ruido que no me lo creo Algo brilla en mí Algo brilla en mí Algo brilla en mí Hey! Lleva en mil rayos cuando yo te veo Vuelan mis pies, estoy dejando el suelo Hay llanto, ruido que no me lo creo Algo brilla en mí Algo brilla en mí Algo brilla en mí ¡Hey! ¡Oh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.